hola amigos creativos bienvenidos a un nuevo vídeo les enseñaré cómo poner unas persianas horizontal en mi caso ocupe dos persianas de un metro porque mi ventana tiene dos metros para empezar vamos a sacar nuestro flexómetro y vamos a sacar la mitad de nuestra primera persiana ahora vamos a sacar nuestro nivel para marcar unas líneas de 90 grados como se muestra en el vídeo después medimos con nuestro flexómetro de la ventana hacia arriba donde está la línea 10 centímetros ahora sí teniendo nuestras líneas marcamos nuevamente con nuestro nivel yo en mi caso tengo un nivel chico pero pueden usar un nivel más largo y ahorrarse tiempo en el trabajo ahora vamos a empezar poniendo nuestro primer soporte que es el que va en el centro de nuestro persiano de ahí nos vamos con el soporte del lado izquierdo que es totalmente de plástico les comento que en mi caso yo aproveché para pintar mi pared y de ahí colocar todo lo que son los soportes las iglesias son экранs y hermosa una vez colocando todos los soportes solamente encontramos lo que es la persiana y de ahí ponemos lo que son las tapas de los soportes bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo y les recuerdo que se suscriban a este canal y nos vemos en el próximo vídeo